En este video de geometría repasaremos algunas construcciones con regla y compás. Empezaremos viendo desplazamientos de segmentos y de ángulos. Luego veremos algunas construcciones básicas sobre triángulos. Bueno, empecemos entonces viendo desplazamientos de segmentos y de ángulos. El primer problema es, dado un segmento y dada una semirrecta, ¿cómo desplazar con regla y compás el segmento sobre la semirrecta dada? Comenzamos tomando la medida del segmento dado. Mido ahí con el compás AB, pincho con el compás en el extremo de la semirrecta dada, marco con el compás, el segmento que queríamos construir es este segmento que llamamos A'B'. Como hemos copiado la medida de la B sobre la semirrecta L, resulta ser que el segmento A'B' es congruente al segmento dado AB. Segundo problema. Ahora, dado un ángulo y una semirrecta dada, desplazar el ángulo dado de modo tal que uno de sus lados quede apoyado sobre la semirrecta dada. En este problema es necesario aprender cómo hacer para tomar la medida del ángulo con el compás. Es por eso que antes de ir a la construcción, repasemos una propiedad que tienen las circunferencias. Si en una circunferencia tenemos dos arcos congruentes, por ejemplo, acá tengo uno marcado y otro arco marcado acá, ambos son congruentes porque los he copiado con el compás, entonces los ángulos que determinan con el centro de la circunferencia, que son este. Es uno de los ángulos, este es el otro de los ángulos. Estos dos ángulos son congruentes. ¿Cómo sé que son congruentes? Son congruentes porque si miramos los triángulos correspondientes a las porciones de Pisa que nos han quedado de esta circunferencia, estos triángulos son congruentes porque tienen este lado congruente a este porque es radio de la circunferencia, este lado congruente a este otro lado porque también es radio de la circunferencia y este tercer lado es congruente a este tercer lado justamente porque yo con el compás había copiado arcos congruentes. Así que como estos dos triángulos tienen respectivamente sus tres lados congruentes, los triángulos son congruentes y por lo tanto estos dos ángulos son congruentes entre sí. Conclusión, para medir un ángulo basta medir el arco de circunferencia correspondiente a ese ángulo. La propiedad que acabamos de ver es la que nos sirve para tomar la medida de un ángulo con el compás. Así que ahora vamos efectivamente a la construcción que es desplazar un ángulo dado sobre la semirrecta dada. Como dijimos, necesitamos tomar con el compás la medida de este ángulo lo que es el que queremos copiar hacia allá. Para eso trazamos un arco de circunferencia, esa misma circunferencia la marcamos sobre la semirrecta y ahora tomo la medida del arco. Ahí he tomado la medida del arco, copio el arco sobre esta circunferencia. Ahora sí, trazo la semirrecta que va desde el origen de la semirrecta original que pasa por el punto dado. Este ángulo tiene el mismo arco que tiene este ángulo, así que este ángulo que voy a llamar gamma prima queda congruente al ángulo gamma dado y ha quedado dibujado sobre la semirrecta L como queríamos. Vamos ahora con algunas construcciones sobre triángulos. El primer problema que vamos a resolver es el siguiente. Dados tres segmentos y una semirrecta, construir con regla y compás un triángulo cuyos lados sean congruentes a los segmentos dados y de modo tal que uno de sus lados se posee sobre la semirrecta dada. Tomamos la medida del primero de los segmentos dados que es el que voy a elegir que quede apoyado sobre la semirrecta L. Ahí he tomado la medida y ahora paso a tomar la medida del segundo segmento con el compás ahí la he medido entonces con esa medida hago un arco de circunferencia desde este vértice que es el origen de la semirrecta L. Ahora tomo la medida del tercer lado dado y con esta medida hago un arco de circunferencia desde este vértice cortando el arco que había acabado de dibujar. Ahora termino de trazar el triángulo. acá estoy trazando me han quedado determinados entonces este punto A este punto B este punto C por cómo hice la construcción el segmento AB es congruente al segmento L1 dado que yo acá copié la medida de L2 el segmento AC es congruente al lado L2 y como yo había tomado la medida del segmento L3 pinchando en B y haciendo el arco sobre el primer arco que había tenido el segmento BC es congruente al segmento dado L3 así que nos ha quedado dibujado el triángulo ABC que cumple con lo que pedía el enunciado del problema. Vamos ahora al segundo problema. Ahora dados dos segmentos y un ángulo y además dada una semirrecta el problema consiste en construir con regla y compás un triángulo de modo tal que dos de sus lados sean congruentes a los dos segmentos dados y de modo tal que el ángulo comprendido entre esos dos lados sea congruente al ángulo dado además pedimos que uno de los lados del triángulo se apoye sobre la semirrecta dada. Arrancamos tomando la medida del primer segmento el que yo elija como primer segmento que es el que va a terminar quedando como lado del triángulo apoyado sobre la semirrecta L así que lo desplazo y lo copio aquí entonces aquí me quedan determinados ya los puntos A y B de modo tal que el segmento AB es congruente al segmento L1. Ahora lo que necesitamos hacer es copiar el ángulo hacemos la misma construcción que hicimos recién cuando aprendimos a desplazar ángulos sobre una semirrecta dada para ello lo que necesitamos hacer es trazar un arco arbitrario sobre este ángulo el mismo arco trazo con origen en A luego copiamos la medida del arco y finalmente trazamos la semirrecta que forma el segundo lado del ángulo copiado nos queda así un ángulo gamma prima que es el desplazado del gamma así que este ángulo es congruente al ángulo gamma finalmente desplazamos el lado L2 copiamos el lado L2 sobre la semirrecta blanca eso nos determina un punto C y nos queda formado ahora el triángulo ABC completando el segmento BC y nos queda que como copiamos sobre la semirrecta blanca el lado L2 el lado AC es congruente al lado L2 ya habíamos dicho que el lado AB es congruente al lado L1 y el ángulo gamma congruente al ángulo gamma prima así que el triángulo ABC es el triángulo que pedía el problema el tercer problema sobre triángulos ahora dado un segmento y dos ángulos y una semirrecta dada construir con regla y compás un triángulo de modo tal que uno de sus lados se posee sobre la semirrecta y sea congruente al segmento dado y de modo tal que los dos ángulos adyacentes al lado que está apoyado sobre la semirrecta sean congruentes a los dos ángulos dados vamos a la construcción comenzamos copiando el segmento dado el L1 en la semirrecta dada L nos queda determinado A y B de modo tal que el segmento AB es congruente al segmento L1 ahora lo que necesitamos hacer es copiar los ángulos gama 1 y gama 2 sobre la semirrecta L con vértices en A y vértices en B arrancamos con el gama 1 con el gama 1 hacemos un arco de circunferencia que copiamos en A medimos ahora el arco y lo marcamos aquí tenemos así un ángulo gama 1 que es congruente al ángulo gama 1 dado hacemos el mismo procedimiento con el ángulo gama 2 sobre el vértice B para ello marcamos un arco sobre gama 2 el mismo arco sobre B el mismo arco sobre B y ahora tomamos la medida del arco mido el arco de gama 2 ese mismo arco es el que mido aquí trazo ahora la semirrecta partiendo desde B me queda determinado el ángulo gama 2' que es congruente al ángulo gama 2 dado finalmente al cruzarse los dos lados el lado del gama 1' y el lado del gama 2' me queda determinado este punto C y así queda determinado el triángulo ABC tal que el lado AB es congruente al lado L1 el ángulo gama 1' es congruente al ángulo gama 1 dado y el ángulo gama 2' es congruente al ángulo gama 2 dado así que el triángulo ABC es el triángulo que nos pedía el problema los invito a que practiquen varias veces estas construcciones que hemos visto primero hay que practicarlas varias veces sobre papel con compás y con reglas verdaderas y al mismo tiempo los invito a que los practiquen con algún software es ideal el GeoGebra en donde estas construcciones quedan preciosas y es muy importante aprender el manejo de estos software y es muy importante y es muy importante Gracias por ver el video.